Obviamente, dentro de aquí de todo un show, estamos presentando los retos que participan Mexicano Universal. A ver, Roger, cuéntame del tuyo. Tú estuviste en un... El mío, la gente ya lo vio, fue muy difícil. Fue el mismo que hicieron las chicas. Estábamos conduciendo durante unos segundos bajo una tormenta que había creado la producción. Un huracán, ¿no? Un huracán que estaba reporteando. Exactamente, muy difícil. Y después de esto, que las imágenes ya las vimos, hice el reto, fue un reto cumplido, como el de muchas de las chicas de Mexicana Universal. Yo, después de este reto del huracán, reté a Laura G. para que hiciera el reto que van a hacer las chicas este domingo, que es un reto muy difícil que lo hiciera Laura G., ¿no? Porque si las chicas lo hicieron, ¿por qué nosotros no podemos hacer el reto? Oye, pero es un reto muy difícil, la verdad. Bueno, yo sí les digo... Yo acepté el reto y acudí a un panteón a medianoche. ¿De qué se trata? Para la gente que no sabe de qué se trata el reto... Híjole, ¿sabes una cosa? Fue algo complicado, ¿por qué? Porque tenías que llegar al panteón y tenías que atravesarlo medianoche. ¡Qué miedo! Obviamente, pues, hay personas descansando. Crecen los fantasmas, en los espíritus, en esas energías. ¿Sabes qué? Les tengo mucho respeto y les tengo mucho respeto. Vamos a ver esto. A ver, a ver. Así es, familia de Todo Un Show. Estamos esperando exactamente a mi queridísima Laura G. a que llegue a cumplir su reto de mexicana universal. Ella tiene que llegar por ese lugar, exactamente caminar aquí y llegar hasta donde soy yo, para que sea recibida, entre otros personajes, por ella, por ejemplo. ¿No? ¿De qué se trata? Esto es definitivamente tétrico, pero lo mejor está después de este punto hacia allá. Es lo que ella tiene que hacer. Por supuesto que espero, mi Laura G, que llegues porque el tiempo corre. No me vayan a asustar. Ya vi que hay alguien por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, para donde es él! Tranquila. Hasta aquí llegas. Bienvenida al cementerio, Laura. Me da gusto que nos estés acompañando y que además estés cumpliendo el reto que Roger te propuse hace unos cuantos días. Pero esto no es todo. Esto es apenas el inicio. ¡Ay, no! No, 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 ¿qué es justo? No, es que ya hablando en serio, o sea, es un panteón, no, no es un set de un panteón y quieran o no la gente que está en casa, o lao, si creen este tipo de cosas, es peligroso. Es peligroso. ¿Sabes? Fue en el panteón británico. No hay que jugar con eso. Fue a las 12 de la noche y un reto muy, 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 pero muy complicado en lo personal. Yo le tengo muchísimo respeto a todas las almas que están descansando en el panteón. A los familiares también, que obviamente van a recordar a sus seres queridos. Confío muchísimo en las cuestiones energéticas. Lo único que les puedo decir es que esa noche no dormí, esa noche me costó muchísimo, tuve que ir una limpia por unas cosas que sucedieron después. Pero, ¿saben? El reto lo tienen que ver este domingo en Mexicano Universal. Si lo cumplí o no, ustedes lo descubrirán este lunes. En todo un show. Muy difícil. Es lo más difícil que he hecho en mi carrera. O si saliste corriendo y oíste. Igual un aplauso por ir. Gracias. ¡Gracias! Pero el aplauso completo será el lunes para ver si cumpliste o no el reto. Sí, sí, sí. ¡Qué valor! Este domingo es nuestra gala de Mexicano Universal. Va a estar increíble. Y Martín Farfán no les ha quitado el ojo encima. Obviamente está viendo todas las actividades que están haciendo ellas. ¡Gracias!